Estamos organizando para Festejo del Día del Artesano, si bien hace varios meses que venimos trabajando en la plaza, es el primer evento que estamos organizando en homenaje a los maestros artesanos. Y estamos organizando un festival con bandas, va a haber talleres, los cuales son todos gratuitos, e incluye los materiales, y cada participante se va a llevar una artesanía que ellos construyen en el momento. Así que bueno, estamos haciendo la invitación a todo el público que viernes, sábado y domingo nos pueden encontrar en Plaza Alén, sobre las calles Rivadavia y Liliedal, y bueno, nos invitamos a participar del evento. Y esperemos que se acerque mucha gente y que sea para disfrutar de toda la cultura que hay en la ciudad. En la ciudad y también en la zona, Sebastián, porque van a venir artesanos de la zona. Van a venir artesanos de la zona, van a venir artistas de otros lugares también. Y bueno, la idea de esta feria es reivindicar la artesanía, el trabajo con las manos, la búsqueda de un diseño propio, la búsqueda de que las piezas que se presentan al público sean de buena calidad. Las ferias en Argentina tienen un gran potencial, o sea, el trabajo artesanal argentino es muy importante a nivel mundial incluso. De hecho, la UNESCO lo declaró patrimonio inmaterial de la humanidad. Y nosotros con esta feria de artesanos estamos buscando eso, con un trabajo de presencia permanente en la plaza de todas las semanas, es poder conseguir eso, conseguir presentarle al público artesanías de la mejor calidad. Y bueno, en esta feria conmemoramos eso, el Día del Artesano, y un homenaje a los maestros artesanos, que son personas de la zona con una trayectoria larga dentro de este trabajo. Bueno, es importante aclarar algo que tiene que ver con que son artesanos y no revendedores. Sí, la feria lo que busca es eso, es un perfil de artesano y manualista también, no solamente hay artesanos, sino que también hay algunos manualistas. ¿Qué diferencia hay? Porque bueno, la gente por ahí no lo entiende. La diferencia, digamos, en la artesanía es un 70% de la transformación de la materia, que incluye varias técnicas, y es la diferencia con la manualidad, digamos. No es lo mismo un tejido de una aguja, que es un crochet o algo de eso, a un tejido que tiene un diseño y tiene una creación. Esa es la diferencia. Lo que nosotros queremos hacer con la feria es mostrar un poco también, mostrar la cultura que hay en Junín, la artesanía, las bandas, y estamos tratando de lograr eso. No haya reventa y que sea un paseo donde la gente pueda encontrar calidad y diseño en lo que se está mostrando. Buenísimo. Entonces, ¿será viernes, sábado y domingo a partir de qué hora? A partir de las 4 de la tarde vamos a comenzar con los talleres, que bueno, como dije, van a ser gratuitos y con los materiales incluidos, y 8 de la noche arrancarán a tocar las bandas. También, bueno, a través de esto, agradecer a todos los artistas que van a participar, que lo hacen de forma voluntaria para mostrar eso, para mostrar la cultura de Junín. Muy bien. ¿Han tenido también el apoyo del municipio? Hemos tenido el apoyo del municipio, que bueno, también agradecer al municipio. Y sí, lo que se está buscando a través de este primer encuentro que estamos haciendo es lograr la permanencia de la feria de manera permanente en la plaza. Yo quisiera agradecer especialmente al secretario de Cultura, a Javier Pironi, que nos estuvo dando una mano bárbara con todo este proceso de construcción del colectivo también desde hace 6 meses. Y también estamos trabajando en redes con distintas organizaciones de la ciudad, como los chicos del FEMI, que también nos están apoyando un montón para este evento. La gente del colectivo cultural que nos viene trabajando con nosotros desde hace mucho tiempo. Porque una feria no es solamente la venta de las artesanías, la venta de un producto que lo realiza la misma persona, sino es mucho más. Es una usina de cultura. Es un lugar donde pueden generarse un montón de cosas y es un espacio de la ciudad que está tomado por la cultura. Y eso es lo que estamos buscando en un proceso lento, no, pero que ya está dando sus frutos. Chicos, muchas gracias y mucho éxito. Muchísimas gracias. Y bueno, ya están todos invitados a participar del encuentro y a disfrutar de los talleres y de las bandas. Y los talleres no necesitan inscripción previa. Es solamente estar a la hora en la plaza.